Yo vengo en son de guerra, vengo en son de batalla, hablar contigo que ha sido llamado por Dios y que en este momento te está quejando por la situación, por el momento, diciendo me están criticando, me están murmurando, me están persiguiendo, yo vengo a hablarte que tiene que soltar la ñoñería, usted que por cualquier cosa dice no quiero avanzar, no quiero crecer, no quiero seguir batallando, tienen que entender que tú eres un guerrero, eres un hombre llamado, marcado por Dios. En estos caminos hay persecuciones, ¿por qué te digo esto? Porque te estoy hablando algo vivido, cuánta gente no se levantaron contra mí, cuánta gente no me criticaron, no me murmuraron diciendo no vas a llegar a ninguna parte, pero esto no es cuestión lo que diga el hombre, esto es cuestión lo que diga Dios. Y vengo a decirte que tu futuro no está en la boca de los hombres, tu futuro está en la mano de Dios. Y yo vengo a hablarte que tienes que levantarte, mujer de Dios, hombre de Dios. Usted que me esté escuchando, tienes que levantar los ánimos y pelear la buena batalla de la fe. Lo que me encanta de esto, que cuando usted se convirtió a Cristo, a usted no se le dio una flor, se le dio una espada. ¿Para qué son las espadas? Para que pelee. Entonces, si hay problema en tu matrimonio, saca la espada y pelea. Hay problema en tus hijos, saca la espada y pelea. Que este camino no es fácil. Gente que se están quejando, hay porque el camino es difícil. Es que este camino no es fácil, pero se puede pelear. Y es seguro porque Cristo está con nosotros. Una palabra tan profunda que el Dios del cielo le dio a Jeremia. Usted puede buscarlo, Jeremia, capítulo 1, versículo 18. Dios le dice a Jeremia, pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para librarte. Ah, Rabazanda. Cuando yo leo esto, la unción me toca, porque habrá batalla. Dios le dice, pelearán contra ti, te van a criticar, te van a venurar, habrá levantamiento, habrán falso testimonio, habrán persecución, pero yo estoy contigo. Ahí es lo que más me impacta y me llama la atención. Es que no hay algo tan profundo cuando Dios te dice, sierva, siervo, yo estoy contigo. Si Dios está contigo, no hay nadie que pueda estar en tu contra. Vengo a decirte, tienes que soltar la ñería, suelta el tetero, tiempo de guerra, tiempo de batalla. Me encanta también cuando el varón llegó donde estaba Josué. Lo primero que Josué le dijo, identifícate, eres de los nuestros o de nuestros enemigos. Este es el tiempo que tiene que identificarte, sacar la espada y pelear. Basta ya de tanta queja. Basta ya que fulano me abandonó, que fulano no me busca, que fue. No, 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 no. Aquí lo importante es que Dios esté contigo, porque si Dios está contigo, nadie estará en contra de ti. Y vengo a decirte que tu futuro no está en la boca de los hombres. De tu futuro está en la mano de Dios. ¿Cuánto dicen a mí en esta hora? Algo también que me encanta es que para tu crecer, para tu avanzar, tú necesitas un juda que te entregue y un pebro que también te niegue. Entonces basta ya de estar llorando, de estar quejándote. Dios está contigo. Recuerda, seguimos caminando con Dios. Gracias. Gracias.